Bomberos de Bogotá entre personal administrativo y operativo hicieron una verificación del sendero de ascenso peatonal en Monserrate para constatar que esté en óptimas condiciones dado que se aproxima la Semana Santa. Cumplimos nuestro segundo año subiendo previo a la Semana Santa para invitar a los bogotanos, a los turistas nacionales e internacionales a que visiten este hermoso lugar, al Cerro de Monserrate, que disfrutemos del área rural de Bogotá. La recomendación es respirar bien, no saturar la respiración y mantener un estado óptimo de su salud. Hay que tomar los senderos, no hay que desviarse, siempre los ascensos y los descensos deben ser por el lado derecho. Los bomberos de Bogotá invitan a disfrutar de esta Semana Mayor con precaución y prevención.